¿Qué es la Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana? Acabamos de inaugurar la quinta edición de la Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana. Se trata de una instancia académica promovida por la Universidad Nacional de Cuyo y compartida por la Universidad de Valparaíso y la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, de Bolivia. Esta es una iniciativa destinada a los alumnos de grado de las carreras de las tres universidades y no es sobre la integración, sino para la integración. Lo que busca es que los alumnos tutorizados por docentes especialistas en la materia se integren estudiando juntos. Por eso, la Cátedra se aprueba, después de participar en las sesiones que son por videoconferencia, se aprueba con una monografía final en términos del semestre que debe ser elaborada por grupos de alumnos de no menos de dos personas y no más de cuatro, pero tienen que ser por lo menos de dos países distintos, porque eso es lo que se busca, que se integren desde distintos países. Esta es la quinta edición. La Cátedra nació en el 2007 y siempre con las dos universidades mencionadas, pero para el próximo semestre, la Universidad de Puyo está preparando una nueva edición, la sexta, con la Facultad Internacional Señorelli de Río de Janeiro, la Universidad de Los Andes de Venezuela y la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey de México.